Con permiso, presidente. A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial. También ha habido, lamentablemente, diez homicidios de personas aspirantes, no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular. Y con mucho gusto entregamos la información sobre cada uno de los lamentables decesos que han ocurrido en esto que le acabo de decir. Y efectivamente, por ejemplo, hay un caso, por ponerle un ejemplo, en Jalisco, donde una persona fue encontrada sin vida en un vehículo. Nosotros lo teníamos como un homicidio y la Fiscalía del Estado dijo no es un homicidio, la persona tuvo lamentablemente un infarto en ese automóvil y así quedó la cifra en ocho personas. Entonces, con mucho gusto, para cumplir con la instrucción del presidente, le damos las cifras.